Nos vamos a remontar a las películas porque esta semana está en tendencia 2 específicamente Barbie la película y Open Hammer que básicamente trata de la competencia de esta semana de Barbie Pues mi nombre es Orlando Muñoz y sean todos bienvenidos a Cuánto Costó que hoy te voy a mostrar cuánto fue el presupuesto de esta película que está en cartelera llamada Open Hammer Esta es la primera película que está hecha desvinculadamente de Warner Bros O sea que es la primera de Universal Pictures Esta película en particular ha causado tanta sensación en el mundo que ya son muchos los fanáticos que solamente esperan que estrene para poder presenciarla en todos los cines ¡Cállese y tome mi dinero! Esta película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial Cuando Open Hammer trabajó en el laboratorio de los Álamos y en el famoso proyecto Manhattan desarrollando la bomba atómica A su vez también plasmará el trauma que el profesional ganó por el lanzamiento de su creación en Hiroshima y Agasaki marcando así el resto de su vida Así también como el desarrollo de la bomba de hidrógeno en la Segunda Guerra Fría El presupuesto de esta película está basado en 100 millones de dólares y varias revistas internacionales dicen que deben superar arriba de los 400 millones en solamente semanas de su estreno ¿What? Su rodaje empezó el año pasado, es decir en el 2022 y tiene la gran, gran imagen HD Full 4K Amanecerá y veremos si Open Hammer será una de las películas que romperá taquilla como en este momento lo puede estar haciendo Barbie Mi nombre es Orlando Muñoz y será hasta la próxima ¡Chao!